La primera regla del fútbol es nunca perder el control del balón. ¡Vamos, chicos! ¡Atrápenla! ¡Porfa, no le vayan a decir a Leo! ¡Proteger y aprender sobre animales domésticos es una tarea que solo unos pocos canguros podemos hacer! ¿Daz? ¿Has visto mi apuntador láser? Estoy segura que fuiste tú el último juguete que lo usó. ¿Daz? ¿Te encuentras bien? Mi láser debe de estar por algún lado. Fuiste el último que lo usó para jugar Safari con lásers. Safari con lásers. Siempre divertido. ¿En serio, Daz? ¿Dónde está? Marley, mis enemigos me acusan de un crimen. Daz, tú no tienes enemigos. ¡Cierto! Soy muy adorable y suavecito. Y no solo eso. Chepe ama tus curiosidades, Pepe piensa que eres cool y Leo... ¡Chicos! ¿Qué te ocurre, Leo? ¡Miren lo que Ochoa me acaba de grabar justo ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Un dragón! ¡Aquí, Juan! Tienen razón, Daz. Probablemente sea un dragón. Quizás vive encima de la veterinaria. ¿Me estás diciendo que he visto un dragón aquí en nuestro planeta Tierra? ¡Sí! ¡Sí, Marley! ¡Piénsalo! ¡Cola, ojos, el fuego saliendo de su boca! ¿Fuego? Bueno, creo que no. Pero estaba a punto de hacerlo, lo prometo. Yo no creo que los dragones vayan al veterinario. Quizás sea otro animal. ¿Tú qué opinas, Das? Ojos, cola... Probablemente no sea un escupefuego. ¡Creo que tengo una idea! ¡Todos síganme! ¡Sí! ¡Feliz Katus! ¿Feliz Katus? ¡Caramba, chicos! ¡Vengan aquí! ¡Prepárense para escuchar curiosidades felinas! Los gatos siempre caen de pie. ¿Alguna vez han visto a un gato dar media vuelta justo antes de caer? Esto se debe a su clavícula especial que hace un reflejo de enderezamiento. ¡Tienen un super oído! Los gatos son como espías encubiertos con orejas que pueden sintonizar frecuencias ultrasonicas. Pueden oír cosas que nosotros no. Sus bigotes los ayudan a orientarse. Sus bigotes no solo son bonitos. Ellos ayudan a los gatos a orientarse y saber en dónde están o hacia dónde tienen que ir. ¡Es como un GPS! ¡Ellos duermen mucho! ¡Son la realeza de las siestas felinas! Estas adorables bolas de pelo pasan el 70% de sus vidas en el mundo de los sueños. ¡Tienen visión nocturna! Resulta que los gatos son los ninjas del reino animal. Sus ojos reflejan la luz dándoles una visión nocturna de primer nivel. ¡Más curiosidades felinas! En el Antiguo Egipto los gatos eran tratados como pequeños faraones peludos. Incluso tenían su propia diosa llamada Bastet. Sus reflejos ultra rápidos eran de mucha utilidad al momento de cazar roedores. Sus pequeñas patitas fueron muy valiosas para el control de plagas. La raza de gato Menkun se considera la reina de los gatos más grandes, más adorables y más gentiles del mundo felino. ¡Conozcan a Maneki Neko, el gato japonés de la suerte! ¡Un gato que levanta su patita para difundir buenas vibras! ¡Ay, no es tierno! ¿Sabían que hay más de 70 especies diferentes de gatos en el mundo? ¡Es como si fuera una fiesta mundial de gatos! ¡Eso es todo! ¡Sigan explorando las maravillas del reino felino! ¡Me unifico! ¡Muy bien! Solo se trataba de un Feliz Catus. Nada de dragones escupefuego. ¡Me encantaría montar un dragón y surcar el cielo para aprender todo sobre ellos! ¡Gaz! ¡Deja de mirar al horizonte! ¡Tienes razón, Leo! ¡Vayamos a la misteriosa Puerta Mágica! ¡Cada cosa de aquí es súper especial para nuestros amigos gatos! ¡Se los explico con más detalle! ¡Hay puntos altos que los gatos usan para trepar y rascar como un gimnasio! ¡Es hora de hacer ejercicio! ¡También hay juguetes! ¡Ellos juegan con ellos usando su lengua y sus dientes! ¡Suaves camas porque ellos duermen el 70% del día! ¡Me encantaría poder dormir todo el día! ¡Sí que sí! ¡No olvidemos su bebedero! ¡Y por último, su exquisita comida! ¡Hola! ¡Ajá! Tomaré esto de vuelta ¡Un momento, Dash! ¡Piu-piu! ¿Qué pasó con tus orejas? ¡Aquí están! ¡Vamos, Ocho! ¿Estás listo? ¡En tres, dos, y... acción! ¿Qué tal, chicos? Espero hayan aprendido cómo debemos tratar a los gatos. Recuerden darles asombrosos juguetes con los que puedan divertirse ellos mismos. Asegúrense que tengan espacio suficiente para explorar y no olviden alimentarlos todos los días. ¡Es muy importante! ¡Y eviten hacer lo mismo que yo! ¡A Dash le fue muy mal! ¡Por suerte, soy un adorable juguete! ¡Y la enfermera Marley puede curarme rápidamente! ¡Pero ustedes ya lo saben! ¡Si intentan hacer algo parecido en sus casas, podrían salir muy lastimados! ¡Por favor, tengan mucho cuidado! ¡Pero no se preocupen por mí, mis pequeños exploradores! ¡Nos veremos la próxima para seguir explorando y conociendo más sobre animales domésticos! ¡Adiós! ¡Y estamos... fuera! Este fue un gran episodio, Dash. Ser un detective es muy divertido. Pero creo que ya terminé con eso. ¿En serio? ¡Sí! Prefiero que sigamos ayudando a los animales. Con ustedes es muy divertido. ¡Oh, Dash! Y jugar a safari con lásers. ¿Puedo... salir en el video? No, tú no puedes salir. ¿Por qué no? Porque este es un video sobre mariquitas. Y yo soy... Un canguro de juguete. Un canguro de juguete. Claro, claro. Eh, lo entiendo. Bueno, ya no te molesto. ¿Qué tal ahora? Ah, Dash, entiende. Tú no puedes... ¡Tarán! ¡Mejores amigos! ¡Enfermo! ¿Enferma? ¿Por qué? Hice lo que me tocaba. ¡Dash! 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 ¡Dona Verona está enferma! ¿Cuál, Dona? ¿De qué hablas? ¡Dona, nuestra mascota! ¡Cielos! Realmente eres muy malo. ¡Sí, lo sé! Sí, es un desastre. ¡Espera! ¡No! ¡Dash! ¡Recuerda a Dona! ¡Nuestra mascota virtual! ¡No hiciste tu parte! ¡Sin bañar, sin dormir, sin comer, sin nada! ¡Ah, Dona! ¿Cómo está nuestra amiguita? La última vez no la pasamos jugando. ¡Exacto! ¡Ese es el problema! No solo debes jugar, también tienes que cuidarla. ¿Qué le ocurre a Leo? ¡Con paternidad conflictiva! Bueno, Chep y Pepe cuidan muy bien de Rocky juntos. ¿Y les va bien? Te amamos. Vaya, esto realmente no se te da, ¿verdad? ¡Mmm, hmmm! ¡Chico! ¡Uy, ay! ¡Chicos! ¡Estaba, estaba, estaba probando el audio! ¡Y miren lo que Ochum grabó! ¡Escuchen esto! ¡Qué extraño! ¡Todavía se escucha! ¡Este es un trabajo para Daz y sus Babys! ¡Vamos, chicos! ¡Amigos, creo que algo realmente divertido está del otro lado! ¿Eh? ¡Es un trabajo para Daz y sus Babys! ¡No! ¡Noo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Pepe! ¡Mira! ¡Realmente me quiere! ¡Se está saliendo de control! ¡Ayúdanos! ¡Podríamos jugar con ellos! Ok. ¿Cómo pudieron? ¡Son perros malos! ¡Daz! ¡Solo jugar no funcionará! ¡Necesitamos hacer algo más! ¡Mira! Nunca es tarde para aprender. También me vendría bien aprender un poco. ¡Canis lupus familiaris! ¿Canis lupus familiar? ¡Es hora de curiosidades caninas! ¡Cuando dejamos a los peluditos solos, podemos dejarles juguetes divertidos que pueden morder! ¡Esto les ayudará a sentirse más tranquilos! ¡Hace mucho tiempo los lobos y los humanos se volvieron los mejores compañeros y así fue como comenzó nuestra hermosa amistad con los perritos! ¡Las narices de los perros son como un superpoder, ya que pueden oler mucho mejor que nosotros! ¡Algunos perros son superhéroes! ¡Ayudan a los perros son superhéroes! ¡Ayudan a las personas que necesitan apoyo, por ejemplo, pueden guiar a alguien que no puede ver! ¡Debemos mantener a nuestros cachorros lejos de los sabrosos chocolates, las uvas o las cebollas! ¡No, no, no! ¡A los perritos les encanta estar acompañados de nosotros o de otros amigos perros! ¡Son el alma de la fiesta! ¡Cuando tu perro hace algo bueno como sentarse o saludar con su patita, dale un sabroso premio! ¡Es como decirle que ha hecho un excelente trabajo! ¡Guau! ¡Hay más de 340 razas diferentes de perros, desde pequeñitos hasta gigantes ladradores! ¡A nuestros amigos peluditos les encanta seguir una rutina! ¡Les da mucho gusto cumplirla al pie de la letra! ¡Recordemos ser sensibles con nuestros amigos, hablarles con voz suave y usar refuerzos positivos! ¡Así les demostramos cuánto los queremos! Escuela de perritos bien educados y muy bonitos por Task Buddies. Marca registrada. Lo siento mucho, cachorros. No debí ser tan malo. También lo siento. Y discúlpame, Leo. Esto fue mi culpa. Desde ahora cumpliré con mi deber. ¡Lo prometo! ¡Mira! ¡Súper saludable! En 3, 2, y... ¡Acción! Espero que hayan aprendido cómo cuidar a los cachorros. Ellos necesitan cosas con las que puedan entretenerse, como mordederas, juguetes o squishies. Planeen sus actividades diarias con anticipación y asegúrense de cumplir el plan. Diríjanse a ellos con calma y voz suave. Eso les gusta. Y bueno, lo que no se debe hacer... No hagan lo que Leo y yo acabamos de hacer. Gritar no ayuda en lo absoluto, ¿de acuerdo? Yo solo los asusté. Y eso no es bueno. Pero no se preocupen por mí, mis pequeños exploradores. Nos veremos la próxima para seguir explorando y conocer más sobre los animales domésticos. ¡Adiós! ¡Buenas noches, Ochón! ¡Buenas noches, Pato! ¡Buenas noches, Das! ¡Buenas noches, Huevo! ¡Huevo! ¡Leo, ¿estás bien? ¡Huevo! ¡Pero, pero! ¡Soy un juguete pequeñito! ¡No puedo ser abuelo! ¿Las cámaras ponen huevos? No lo hacen. ¡Oh! ¡El milagro de la vida! ¡Buenas noches, Bebé! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Sí! ¡Es un bebé! ¡¿Cómo puedo cuidar a un bebé?! ¡Tranquilo, Grandote! ¡Cuidar de un bebé es muy fácil! ¡Lo primero que debes tener es un... ¡Biberón! ¡Una zonaja, almohada, una cuna, corta, con un nivel de pH 5.5! ¡No más! ¡Y por supuesto, no menos! ¡Por favor, no usen perfumes! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No necesitas una roja, amigo! ¡No cuando tienes la cuna! ¡La más grande que había! ¡Toma, toma, 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 toma! Demasiado pequeña, demasiado brillante A este le falta un botón Mi pequeño abuelo Leo sabe exactamente lo que necesitas ¡Santo peluche! ¡No te muevas! ¡Este es tu perfil bueno! ¡Eso fue genial! ¡Merecemos un descanso! ¡Sí! ¡Solo fue! ¿Qué opinan, eh? Muy lindos, ¿cierto? Sí, se ven realmente lindos Se ven muy bien, pero ¿qué tal mis pañales, eh? Sí, claro, son un lindo detalle para bebé Sí, no puedo creer lo rápido que nos cambias Sí, Marley, buen trabajo Sí, supongo que... bueno, soy muy rápida ¡Genial! Sí, muy, muy rápida ¡Declaro que bebé es un bebé feliz! Bebé se fue ¡Esto es tu culpa! ¿Mi culpa? Sí, toda esta faramalla ¡Bebé la odia! ¡No! ¡Bebé odia tus disfraces, ñoños! Supongo que de alguna manera todos somos culpables Por cierto, tu técnica para cambiar pañales está mal ¿Disculpa? Ya me escuchaste ¡No durarías ni un día en la escuela de enfermería! Podría durar dos Eso no es impresionante, Dan ¡Todo es impresionante para él! Sí, estoy impresionado de la vida ¿Qué hay de ti, abuelo? No de nuevo ¡Tu culpa! ¡No! ¡Tu culpa! Enfermera honoraria Yo era enfermera honoraria Y ahora estoy aquí ¡Podría cambiar un pañal con los ojos cerrados! ¡Mis fotos son muy buenas! ¡Conseguí muchísimos likes! Mis teléfonos tenemos ¡Bla, bla, bla! Blá, blá, bla, blá, 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 bla, blá, bla, blá, bla, blá Vaya, creo que causé un lío de nuevo Quizá debería disculparme de nuevo ¡Ah! ¡Oh! ¿Esa es bebé? ¿Está dormida? Duerme sobre una roca ¿No sobre su super almohada? Chicos, fuimos pésimos cuidadores. Solo le dimos lo que pensábamos que era lindo y no lo que realmente necesitaba. Bueno, creo que... ¡Sí! Creo que tengo una idea. ¡Bogona barbata! ¿Bogona barbata? ¡Bogona barbata! ¡Caramba, chicos! Estos increíbles dragones barbudos se les llama Pogona y son originarios de Australia. Su increíble nombre proviene de las escamas que tienen en el cuello, las cuales les ayudan a mantenerse a salvo y verse muy cool. ¡Miren cómo mueven e inflan su barba cuando no se sienten seguros sobre algo! ¡Es como una señal de alarma! ¡Cambian de color como si fuera magia! ¡Dependiendo de cómo se sienten o de dónde estén! ¡Son muy tranquilos! ¡Pero ten cuidado! ¡No invada su territorio! ¡Les gusta tener su propio espacio! ¡Cometimos algunos errores! ¡Pero ahora sabemos muy bien qué hay que hacer! ¡Chepe! ¡Pepe! ¡Pongan en marcha el hábitat! ¡Porfa! ¡Sí! ¡Marley! ¡Ayúdanos a encontrar un buen lugar para el hábitat! ¡Leo! ¡Te toca encontrar sabrosos insectos para bebé! ¡Yo no quiero ir a buscar insectos! ¡Insectos! ¡Dije! ¡Y yo supervisaré todo! ¡Porque somos Daz y sus Baris! ¡Chicos! ¡Necesitamos tener bombillas de luz ultravioleta especial! ¡Esto les ayudará a desarrollarse correctamente! ¡Le fascina comer plantas e insectos! ¡Así que... ¡Leo! ¡Ve por ellos! ¡Marley! ¡Los dragones barbudos aman el calor y el clima seco! ¡Hay que asegurarnos de que esté cómoda! ¡Es hermosa! ¡Todo se ve genial! ¡Pero crees que ella regrese! ¡Buscaremos por todo el lugar! ¡No importa el tiempo que tome! ¡No descansaremos! ¡Incluso si toma días, semanas, años! ¡Incluso...! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En 3, 2, y... ¡Acción! ¡Espero que hayan aprendido mucho sobre nuestros amigos los dragones barbudos! ¡Hay más cosas que podemos hacer! ¡Recuerden que son distintos a perritos o gatitos! ¡Así que pregunten a un adulto antes de tocarlos! ¡Y no olviden lavar sus manos después! ¡Necesitan mucho espacio para moverse! ¡Y la cantidad justa de humedad en el aire! ¡Y bueno! ¡Lo que no se debe hacer! ¡Ah! ¡No hagan lo que acabamos de hacer! ¡Fue todo un desastre! ¡Sólo la hicimos sentir triste e incómoda! ¡Y eso no es bueno! ¡Pero no se preocupen por mí, mis pequeños exploradores! ¡Nos veremos la próxima para aprender más sobre animales domésticos! ¡Adiós! ¡Noche de cine! No habíamos tenido una noche libre en un tiempo. ¿Qué les gustaría ver? A mí me encantaría una comedia romántica. Prefiero un drama surrealista francés. ¡Batman! ¿Qué les parece la nueva película de Chin Chin Sila? ¡Sí! ¿Qué creen que están haciendo? Es noche de películas. ¿Películas? ¿Quieren ver películas? ¿Cuando hay tanto que hacer? ¡Daz! No tenemos absolutamente nada que hacer. Tal vez no lo parezca. Pero los problemas acechan cuando menos te lo esperas. ¡Como ahí! ¡Sólo mírala! ¡Necesita ayuda! Es una chinchilla, Daz. Tú sabes que descansan durante el día. ¡Claro, claro! Tal vez sea una criatura nocturna. Tal vez no, pero lo averiguaremos porque somos Daz y sus baris. ¿Eh? Vamos a ver, Chin Chin Sila. Pero, pero, somos Daz y sus baris. No podemos descansar y ver una tonta película. No hay nada aterrador en esta película. ¡No hay nada aterrador en esta película! ¡Cachao! Amigo, ya es hora de mimir. ¡Piensa algo bonito! ¡Piensa algo bonito! ¡Piensa algo bonito! ¡Vamos, Dash! ¡Prueba el pie de nuez! ¡Es delicioso! ¡Chicos! ¡Se acabó! ¡Iré a buscar algo más! ¡No! ¡No te los comas! ¿Qué creíste que me los iba a comer? ¡No! ¡Estoy aquí por un propósito mayor! Voy a declarar sus impuestos. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Leo! ¡Tuve una horrible pesadilla! ¡La chinchinchila se comió a Leo! ¡Es malvada! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Malvada? ¿Y a este qué le picó? ¡Esto es un desastre! ¡¿Quién pudo haber hecho esto?! ¡Esta es la única aquí! ¿Será que Dash tiene razón? ¿Es malvada? ¡Malvada! ¡Es poco probable! ¡Pero no veo a nadie más! ¡Entonces creo que sería prudente iniciar! ¡La anarquía! ¡Turba Iracunda! ¡Turba Iracunda! ¡Aaah! 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 Amigo, tú sabes que no soy una chinchilla. ¡Tienes razón! ¡Eres solo una película! ¡Y tú eres Dash! ¡El amigo de los animales domésticos! ¡Tienes razón! ¡Soy genial! ¡Si lo eres, muchacho! ¡Ahora si no te importa! ¡Aaah! ¡Gracias, chinchinchilla! ¡Nunca te voy a olvidar! ¡No, no, no, no! ¡No me apagues! ¡Nooo! ¡Estás rodeada! ¡Pero somos pacifistas! ¡Así que queremos que te aleje un poco de agua! ¡Esto es por OCHOM! ¡Discordia! ¡Nooo! ¡Ella no es malvada! ¡Me dejé llevar por la película! Además, las chinchillas tardan mucho en secar. ¡Nunca debemos mojarlas! ¡Eso lo aprendí en mis libros! ¡Pero puedo esperar a verlos mañana, si gustan! Creo que está bien si lo revisas ahora, ¿verdad, chicos? ¡Aaah! ¡Chinchilla la miguera! ¡Chinchilla la miguera! ¡Aaah! ¡Caramba, chicos! ¡Es hora de curiosidades chinchillas! ¡Son pequeños aventureros que viven en las montañas de los Andes! ¡Alto entre las nubes! ¡Estos peluditos son fuertes como las rocas y saltan sobre ellas! ¡Ellas odian el calor! ¡Sí que sí! ¡Para mantenerlas felices necesitamos que estén frescas! ¡Alrededor de 15 a 20 grados centígrados! ¡Además de lindas, son como pequeños canguros igual que yo! ¡Pueden saltar hasta 2 metros de alto! ¡Saltos canguros! ¡Necesitan estar en movimiento, así que tenemos que darles espacio para correr! ¡Con una rueda de entrenamiento para los juegos chinchilímpicos! ¡De vuelta conmigo! ¡Espero que hayan aprendido qué hacer con nuestras amigas chinchillas! ¡No necesitan agua para bañarse! ¡Ellas toman baños de polvo! ¡Ellas necesitan comida seca y especial! ¡La comida húmeda les da dolor de pancita! ¡Acepto! Y lo que no se debe hacer es... Bueno... ¡No hagan lo que acabo de hacer! ¡Hice todo un desastre! ¡No solo dudas! ¡Nosotros también nos dejamos llevar! ¡Y eso no es bueno! ¡Oh! ¡Pero no se preocupen por mí, mis pequeños exploradores! ¡Nos veremos la próxima para seguir aprendiendo más sobre animales domésticos! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Nos veremos la próxima! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.